Y se ha presentado el número 64 del anuario del adelantamiento de Cazorla correspondiente al año 2022. La publicación llega con retraso debido a accidentes en los sistemas informáticos del Ayuntamiento cazorleño y muy pronto, en este mismo año, también verá la luz el correspondiente a 2023, con los contenidos habituales de lo que han marcado estos años la historia de Cazorla. Reportajes y artículos donde, como novedad, por primera vez se elimina la publicidad. Una visión completa sobre el año post-pandemia, como explica David Gómez Frías, que se estrena como nuevo director del anuario. Nos vamos a encontrar una visión completa de lo que sucedió en aquel año, año ya primero después de la pandemia y donde nos fuimos liberando de aquellas cargas que teníamos, como las mascarillas, por ejemplo, y las distancias sociales. Y nos vamos a encontrar eso, una visión muy completa de lo que sucedió, aparte de un conjunto de artículos muy bien elaborados, muy completos, que merecen muchísimo la pena de distintos conocimientos, saberes de nuestro entorno, de nuestra comarca. Una de las publicaciones más esperadas del año, como reflejaba el público asistente a esta presentación, los acontecimientos que marcaron 2022 y con una línea editorial definida, pero sin injerencias políticas, como quiso destacar el alcalde José Luis Olivares. Yo creo que la línea editorial viene a ser la misma, pero evidentemente el director y el nuevo equipo de redacción tiene su propia impronta, su sello, ¿no? Y va marcado siempre un poco buscando la excelencia de un documento, que seguramente seguirá envejeciendo como los anteriores, muy bien, y que yo tengo que decir que aunque financia el Ayuntamiento de Cazorla, desde luego no hay una injerencia nunca en los contenidos, en los contextos, y además una tónica de equipos de gobierno anteriores. Nunca ha habido una injerencia política en un documento que sale del pueblo y que es para el pueblo. Destacan artículos tan curiosos como el precio que pueden tener los árboles ornamentales en Cazorla, otros sobre la flora y fauna del parque natural o la utilización de la madera ecológica para la construcción de viviendas, entre otros.